El amor, paz y tranquilidad reina en el matrimonio de Gloria Trevi y su esposo Armando Gómez. Fue el cumpleaños de este último y ambos lucieron más unidos que nunca por lo que lo que una separación está completamente descartada. Gloria Trevi celebró el cumpleaños número 46 de su esposo Armando Gómez y no dudó en compartir todos los detalles del evento que tuvo lugar el lunes pasado en el estado de Texas, en Estados Unidos. En la reunión social llamó la atención un pastel con el rostro del festejado y esposo de la región montana a modo de caricatura. A la celebración que se llevó a cabo en el domicilio de Gloria Trevi en el país de las barras y las estrellas, asistieron los hijos del matrimonio Gómez Trevi, Ángel Gabriel y Miguel Armando. En un video que la famosa compartió en sus redes sociales a través de su cuenta de Instagram, se puede ver a la intérprete de la papa sin catapa arreglando los preparativos para el festejo y posteriormente celebrando al cumpleañero, le cantaron Happy Birthday. La cara de emoción del festejado era más que inminente. La Trevi posó dichosa junto a sus esposo e hijos para la cámara descartando cualquier rumor de una supuesta separación de la pareja. Gloria Trevi, de 50 años de edad, escribió hace unos ayer el tema Vas a recordarme, inspirado en la relación intermitente que tenía con su esposo en ese entonces. Sin embargo, todo luce como miel sobre hojuelas entre ellos. Texto, Rodrigo González.